Último momento Mucha atención a este informe de último momento Se nos da a conocer que una colonia capitalina Han disparado contra unidad de taxi Repito, mucha atención a este informe de último momento Se nos da a conocer que una colonia capitalina Donde un equipo de Hable como Hable está llegando Han disparado contra la unidad de un taxi También se nos está confirmando que el conductor de taxi Ha resultado herido También se nos da a conocer que esta persona Está llegando ya al hospital escuela Ya ha ingresado al hospital escuela Vamos con nuestro compañero Nelson Sorto Para que nos dé mayores detalles De lo que está ocurriendo en este preciso instante En uno de los primeros centros asistenciales De la capital En el hospital escuela Para que nos dé detalles Adelante Nelson Tardos por las tardos por las tardos por las tardos por las tardos Gracias Pablo Gerardo Matamoros Muchas gracias Pablo Gerardo Matamoros Hace unos instantes, segundos Ha ingresado ya este conductor de taxi Que ha sido herido de bala En el sector de la 15 de septiembre Muy cerca del Internacional Aeropuerto Toncontín Ya ha ingresado Según informes preliminares que tenemos La persona viene con cuatro impactos de bala Pero gracias a Dios Se nos informa que viene consciente Viene consciente Ya está en la emergencia De este centro hospitalario Ha ingresado en esta ambulancia La 213 del Sistema Nacional de Emergencia 911 Así es que ya ha ingresado acá Cuatro impactos de bala en su cuerpo Pero está estable según los paramédicos O los técnicos en urgencias médicas Del Sistema Nacional de Emergencia Ya ha ingresado este conductor de taxi Que fue herido de bala Hace unos instantes en la colonia 15 de septiembre En el sector de Comayaguela Muy cerca del Internacional Aeropuerto Toncontín Pablo Gerardo Imágenes de José Oseguera Y de Alan Francisco El Paco Velázquez Retorno con ustedes